Para los hospitales, terminación de equipo, para los niños y conciertos. Como ustedes pueden ver, ya los enfermeros y enfermeras del hospital de la distancia de Fialio Cabral han iniciado una protesta. Entre las principales reivindicaciones es una mejoría salarial, su pensión y algo muy importante, un equipamiento pleno en todo el hospital. ¡A la primera vencida! ¡En primera vencida! ¡A la primera vencida! ¡A la primera vencida! ¡A la primera vencida! En esta mañana, nos encontramos aquí en la parte frontal del hospital Aristide Fialio Cabral de aquí de La Romana, aglutinados como un solo gremio a través de la coordinadora de todos los gremios nacionales de enfermería. Como le dije, mi nombre es Andrés Otaño, dirigente nacional de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del antiguo IDSS, pero aquí estamos coordinados todos los gremios que componen el sector salud específicamente de aquí de La Romana. Nuestra lucha es una manifestación tipo piquete, el cual le damos inicio, le damos apertura a un plan de lucha ya que no nos han dejado otro camino porque no nos han hecho caso a nuestros reclamos. ¿Qué es lo que ustedes piden? ¿Enumérenme lo que ustedes están pidiendo? Nosotros estamos aquí en pie de lucha por una pensión digna de un 100%, aumento de salarial, nombramiento de personal de enfermería, ya que los hospitales se están quedando vacíos. ¿Arededor de cuantas enfermeras faltan aquí en este hospital? Aquí hacen falta un promedio de más de 70 enfermeras en este hospital. Aquí hay una escasez marcada en este hospital, específicamente el hospital doctor Aristides Fiallo Cabral de La Romana, el cual se inició una remodelación y eso va a paso de tortuga, como que las autoridades no ven la escasez y la precariedad de este dicho centro. Además de eso, nosotros estamos solicitando que cuando se nos pensiones, que nos vayamos con un 100%, ya que las autoridades lo que quieren es darle un 50, un 60, un 70% de su pensión, además quitándole los incentivos y quitándole el seguro médico. Es amorirse que quieren que se vayan las enfermeras para su casa. Y nosotros no aguantamos más. Estamos solicitando, estamos solicitando el pago por tiempo en servicio. Estamos solicitando el pago por distancia, con una cobertura nacional, aparte del sueldo 14, que ya se lo están dando a diferentes sectores del país. Sin embargo, enfermería no le han correspondido. ¿Qué plazo damos a ustedes para que vean el sueldo? Nosotros estamos y vamos a denunciar en esta mañana la gestión de aquí del Hospital Aristides Fialio Cabral de la Romana. La vamos a denunciar porque aquí se inició la construcción, la remodelación de este centro. Y las enfermeras y enfermeros estamos trabajando en condiciones precarias. Aquí, en este hospital, lo que es el agua, aquí lo que es todo el servicio, es precario. Ya que todo se debe a la remodelación. Sabemos que el director de aquí, de este hospital, fue cancelado. Fue cancelado. Y tenemos una directora interina. ¿Por qué fue cancelado? Pero él... Pero... Pero... Sabemos... Que esta lucha no se la estamos haciendo a la directora de este hospital, sino a las autoridades del Servicio Nacional de Salud. Al señor presidente de la República, el doctor Luis Abinadel, debe entender que se va a casar con la gloria. Esperamos que se case con la gloria, si le hace caso omiso a nuestros reclamos. ¿Alguien de más a veces quiere decir algo aquí? Pueblo Dominicano, representante del gremio de Sinatrae. No quiero decir más de lo mismo. Como dice el compañero aquí, quiero que sepa, señor presidente, que estamos unidos como uno solo, los diferentes gremios acá. Y que lo que queremos es que usted se apersone a nosotros. Usted, señor presidente, fue a Dajabón y ha ido a todos lugares donde ha habido situaciones, a hablar, a escuchar. Nosotros somos gente de diálogo. Los trapos sucios los lavamos en casa. Y queremos hablar con usted. Le suplicamos, señor presidente, Luis Abinadel, que se reúna con nosotros. Tenemos diversas necesidades. No es básico el problema del hospital en este momento, porque estamos dándole su tiempo y se está trabajando. ¿Ustedes le hacen el llamado al señor presidente? ¿No le han hecho el llamado al señor Mario Lama? Nos hemos reunido en diversas ocasiones con Raquel Peña. Por eso estamos pidiendo hablar con el señor presidente. Nosotros queremos pensiones dignas 100%. No es justo que nos vayamos a nuestras casas. Tu vida de levantar los pacientes, de asearlo, que son básicamente todos hombres y mujeres obesas. Los levantamos y al final no vamos con batón y no podemos comprar nuestros medicamentos. Señor presidente, usted es el presidente de todo. Y las enfermeras y enfermeros de este país somos de usted también. Bien, suplicamos que nos escuchen. Queremos nuestro tiempo en servicio. Nuestro cambio de asignaciones. Las profesionales de enfermería, que somos profesionales todas, no hemos ido a estudiar pagando pasaje y no nos han hecho un amantico. Somos personas de diálogo, señor. Queremos hablar con usted. Les suplicamos que hable con nosotros las enfermeras y enfermeros de este país. ¿Es un abuso lo que se han hecho con usted a las enfermeras, ya que se han bajado en el mismo tiempo de la pandemia bastante? Sí, claro. Más que un abuso, pensamos que nuestro señor presidente no ha escuchado, que se han mantenido ocupados, queremos decir así. Y que esta vez sí él nos va a escuchar. Mi nombre es Mónica de León, secretaria general del gremio de Sinatrae, aquí en el Fialo Cabral. Pero que se sepa, estamos unidos los diferentes gremios, el colegio, ADI y lo demás. Alguien más a nivel nacional y a nivel nacional. Esta lucha comienza con un piquete a nivel regional. Comenzamos con un piquete, pero no sabemos cómo vamos a terminar. De las autoridades no hacer caso omiso a nuestros reclamos. Muchas gracias. Un reporte especial en el hospital de Fialo Cabral, en La Romana. El informativo y burote de noticias.